Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Alerta por el futuro de varias obras de infraestructura del país. La Cámara Colombiana de la Infraestructura aseguró que debido a que no se desagregaron recursos por 13 billones de pesos para el sector infraestructura, estarían en riesgo 57 obras en el territorio nacional. Otros proyectos se verían afectados por cambios en las vigencias futuras. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un gigantesco incendio en Bello, Antioquia, continúa activo. Cerca de 300 personas trabajan para controlarlo. La conflagración se inició en el batallón Pedro Nero Espina de Bello, Antioquia, y se extendió rápidamente por una zona de bosque protegido. La emergencia dejó en decenas de hectáreas destruidas. Algunas viviendas de la zona fueron evacuadas preventivamente. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Fue operado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. El mandatario de la capital se recupera a esta hora en la Clínica El Country de Bogotá de una intervención quirúrgica por apendicitis aguda. Dos horas estuvo el mandatario en el quirófano. Ahí pasará la noche hospitalizado en el centro clínico. La Clínica El Country aseguró que Galán se encuentra bien y que esta situación no compromete su vida. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Tropas de Israel liberan a dos rehenes en manos de Hamas y dejan un centenar de muertos en la operación. Trump amenaza a los miembros de la OTAN. Presidente Biden debuta en TikTok y responde a quienes dudan de su salud mental. Las fuerzas de Israel lograron liberar a dos rehenes que estaban en poder de la organización terrorista. Jamás la operación que se llevó a cabo en el sur de Gaza dejó un centenar de personas muertas. El grupo islamita Hamas acusa a Israel de haber cometido una masacre contra civiles desarmados en Rafab durante el inicio de la ofensiva donde, según el gobierno israelí, se encuentra el último bastión del grupo miliciano. En medio de los ataques, el ejército rescató dos rehenes de nacionalidad argentina que, de acuerdo al chequeo médico, se encuentran bien de salud. Según el Ministerio de Sanidad del Enclave, controlado por Hamas, al menos unas 164 personas murieron y otras 200 resultaron heridas. En medio del asedio, los desplazados se han visto obligados a buscar refugios en un cementerio. El director de la OMS, durante la Cumbre Mundial del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, pidió un alto al fuego en Gaza. Además, el gobierno de los Estados Unidos dijo que no apoyará ninguna campaña militar en Rafab hasta que no haya un plan de evacuación para los refugiados. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que solo la presión militar continua permitirá liberar los rehenes que mantiene Hamas en Gaza. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a los países de la OTAN que estén en mora con la organización y dijo que impulsaría a Rusia a que los agrediera. En medio de un evento de campaña en Carolina del Sur, el exmandatario y actual precandidato presidencial republicano de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que si es reelegido, no defenderá a países de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, que estén en mora de sus pagos y que incluso sería capaz de alentar a Rusia para atacarlos. Washington es el principal contribuyente de la Alianza Atlántica y el expresidente critica regularmente a sus miembros por no financiar suficientemente la institución. Sus declaraciones provocaron indignación, empezando por el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien denunció estos comentarios, los cuales los declaró como deplorables y mentirosos. Por su parte, la Unión Europea también anunció su preocupación y más en medio de la guerra con Ucrania. El secretario general del OTAN advirtió que las palabras de Trump socavan la seguridad mutua de todos los miembros de la organización, incluido Estados Unidos. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se unió a la red social TikTok para que su campaña política llegue a los votantes más jóvenes. Esto ha llevado a que algunos recuerden que en 2022 su gobierno ordenó eliminar la plataforma TikTok de los teléfonos de los miembros de su gabinete. El demócrata ha recibido varias críticas por abrir una cuenta en la red social TikTok, luego de que en el 2022 solicitara a su administración eliminar la plataforma de los teléfonos y demás dispositivos de propiedad del gobierno, puesto que la aplicación pertenece al gigante tecnológico chino, la cual está siendo investigada en términos de seguridad nacional. Además, diversos legisladores estadounidenses han solicitado la prohibición de la red social en el país por temor a que el gobierno chino pueda acceder a datos de los usuarios de Estados Unidos e influir en los contenidos que estos ven en la plataforma. Aunque hasta la fecha, el gobierno estadounidense no ha proporcionado ninguna evidencia específica de que China haya accedido a los datos de los usuarios de Estados Unidos de TikTok. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, fue hospitalizado de nuevo y está en una unidad de cuidados intensivos en Maryland. Según las primeras declaraciones de los médicos, el funcionario ingresó al hospital para tratar un problema de vejiga, afirmando que el pronóstico de que se recupere del cáncer de próstata que padece sigue siendo excelente y no se espera que la dificultad de la vejiga afecte esta situación. Austin, de 70 años, ya había ingresado al centro médico el pasado primero de enero por una infección del tracto urinario derivada de una operación. Su hospitalización generó una enorme controversia dado que ni Austin ni su equipo informaron a Biden de lo sucedido hasta el 4 de enero del 2024 y el Pentágono no emitió ningún comunicado a la prensa hasta el día siguiente, el 5 de enero. Hubo un tiroteo en una estación del metro de Nueva York, exactamente en el Bronx. El hecho dejó al menos una persona muerta y varias heridas. Una persona falleció y otras cinco resultaron heridas en un tiroteo que se registró hoy en una estación del metro de la ciudad de Nueva York. Según información de las autoridades, el autor de los disparos está prófugo y se trata de un hombre vestido con una chaqueta roja y pasamontañas que abrió fuego en la plataforma de pasajeros después de una pelea en la estación. La víctima mortal sería un hombre de 30 años y cuatro de las cinco personas heridas están graves. El Departamento de Policía de Nueva York está llevando a cabo una investigación en la estación y los trenes de la línea 4 están evitando la parada en ambas direcciones. Y más de 20 millones de personas están bajo alerta por una nueva tormenta en el noreste de Estados Unidos. Espera que el fenómeno meteorológico impacte esta noche en Nueva York. Una rápida pero intensa tormenta podría provocar la mayor nevada en más de dos años en algunas zonas del noreste de Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York. Hasta el momento el pronóstico es complicado y está sujeto a cambios de última hora, con caída de nieve intensa desarrollándose en una zona estrecha. Los pequeños cambios en una trayectoria marcarán una gran diferencia en la consecuencia que puede atraer. El fenómeno denominado Northeaster se desarrolla este lunes por la noche desde el sistema de expansión que estampó la costa del Golfo y el sudeste y amenaza también con más inundaciones y tormentas severas en la región. El martes por la mañana los vientos de la tormenta soplarán con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Pese a que lo llamó zurdo asqueroso, el mandatario argentino Javier Milley visitó hoy al Papa Francisco. El pontífice lo recibió con los brazos abiertos. El presidente argentino Javier Milley fue recibido por su compatriota el Papa Francisco en una audiencia en el Vaticano con el objetivo de fortalecer la relación entre los dos líderes. El sumo pontífice y el mandatario estuvieron reunidos una hora y diez minutos en el Palacio Apostólico en un tono más formal para hablar extendidamente y tratar de estrechar su relación después de las diferencias que en el pasado reciente tuvieron por comentarios de Milley contra el pontífice y la iglesia. El encuentro se da un día después de la canonización de Mamantula, la primera santa argentina. En medio de la disputa entre Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo, el gobierno de Nicolás Maduro amenazó con la fuerza militar a la petrolera ExxonMobil por sus planes de excavar dos pozos petroleros en aguas de Guyana. Maduro señaló que es una maliciosa campaña preparada y financiada por la petrolera que amenaza la obligación constitucional del Estado venezolano de preservar los espacios fronterizos y que si es necesario lo hará a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pues se trata de la defensa de la patria. El presidente de Chile, Gabriel Boric, estimó que la reconstrucción del territorio de Valparaíso arrasado por los incendios forestales tardará dos años. Tras el incendio que vivió la región de Valparaíso, Chile, en el que perdieron la vida 131 personas, se calcinaron más de 10.000 hectáreas y al menos 12.000 hogares resultaron afectados, el presidente Gabriel Boric estima que la reconstrucción de la zona tardará al menos dos años. Esta tragedia, que ya hemos visto la magnitud de la misma, ha sido muy grande, pero nos vamos a poner de pie como siempre lo hemos hecho. Lo primero fue la acción inmediata, salvar vidas, controlar el fuego, abordar las necesidades más urgentes, atender a los heridos, pero hoy ya estamos pasando una nueva fase que es el momento de levantarse, recuperar lo perdido y reconstruir. Según Boric, este proceso contará con el apoyo de vecinos y las municipalidades, dando inicio en los próximos días con la recolección de 50.000 toneladas de escombros. El mandatario también agregó que la población afectada ya empezó a recibir las primeras ayudas económicas estatales. En Finlandia, el líder conservador Alexander Stupp fue elegido como presidente. El nuevo mandatario ha sido jefe de gobierno, ministro en tres ocasiones y vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones. El jefe de Estado finlandés tiene como principal reto impulsar el establecimiento de Finlandia en la OTAN, cuyo ingreso se oficializó el año pasado. En Ginebra, un grupo de científicos y médicos crearon una prótesis que le permite aquí en Laporte sentir calor al contacto. Se trata de una nueva prótesis sensible a la temperatura, lo que le permite sentir el calor del tacto de otra persona. Los investigadores son muy conscientes de las sensaciones que los amputados pueden tener en sus miembros perdidos, pero esta nueva tecnología es la primera que les permite distinguir la temperatura utilizando sus propias prótesis existentes. Descrito como electrónica simple, los investigadores han desarrollado el mini-touch, que permite información térmica desde la yema del dedo de la mano hasta el brazo residual del amputado. Varios asistentes que participaron en los ensayos iniciales informaron que la capacidad de redescubrir el contacto corporal con otra persona era el beneficio más importante de este sistema. Los investigadores dicen que su próximo paso es preparar el dispositivo para el uso doméstico e integrar información térmica desde múltiples puntos del miembro fantasma de un amputado. CMI presenta Pregunta Yamil Muy buenas noches, el alcalde mayor de Bogotá, el doctor Carlos Fernando Galán, sufrió hoy un ataque de apendicitis aguda. Fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra estable. Su estado de salud no compromete su vida, dice la demoración textualmente en comunicado oficial. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Manuel Cadena, médico cirujano, profesor de cirugía de la Universidad de Los Andes y ex magistrado del Tribunal de Ética Médica de Colombia. Doctor Cadena, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. A mí, doctor Cadena. ¿Qué es una apendicitis aguda? Apendicitis aguda es una entidad muy frecuente. Es la primera causa de requerir una intervención quirúrgica una persona en el curso de su vida. Se dice que alrededor del 7% de la población en el mundo, en algún momento de su existencia, puede tener esta enfermedad. El proceso inflamatorio se localiza en un segmento del intestino grueso que se llama el apéndice vermiforme, que es un tubito, un tubito ciego que solamente se conecta con el colon. De tal manera que cuando este tubito se obstruye, se genera una inflamación y genera el cuadro conocido como apendicitis aguda. Es decir, la apendicitis es una inflamación. Correcto. Es una inflamación de un segmento del intestino que se llama el apéndice. ¿Qué efectos o qué síntomas produce la inflamación? El síntoma cardinal, Yamit, es dolor. Y es un dolor característico en la gran mayoría de las veces. La gran mayoría porque a veces en medicina no hay nada absoluto y entonces decimos que es un dolor que se inicia en la boca del estómago y migra hacia el sitio, hacia el lado derecho, abajo, en la parte de abajo del abdomen. Esto es el cuadro característico. Es lo que más frecuentemente se ve. Alrededor del 85% de las veces ocurre de esta manera. ¿Por qué el lado derecho, doctor Cadena? Porque es el sitio donde está ubicado este organito. Este organito está localizado en la parte derecha del intestino grueso. Es ahí donde se ubica. Y empieza el dolor en la boca del estómago por una distribución especial de una parte del sistema nervioso que es el que va a mandar la información. ¿Y qué debería hacer una persona cuando comienza a sufrir dolor en el estómago, en la parte derecha? Es muy frecuente que a uno le duele el estómago en algún momento de su existencia. Pero ¿cómo saber cuándo recurrir a un servicio de urgencias? Que es lo importante. Exacto. Y es cuando este dolor se presenta por primera vez de características distintas a lo que se ve habitualmente. Es decir, el dolor abdominal de una indigestión, de cualquier otra cosa, o los cólicos menstruales en las niñas. Tienen sus características, pero es capaz de identificar un dolor que es diferente y que se prolonga en el tiempo. Se dice que cuando un dolor abdominal dura más de seis horas, es conveniente consultar. La inmensa mayoría de las veces es en el lado derecho. Hay situaciones en donde puede localizarse en la parte media del abdomen o en la parte posterior del abdomen, dependiendo de la localización, porque el apéndice no siempre está en el mismo sitio. Entonces puede ubicarse en distintos sitios y generar cuadros diferentes. ¿Cómo hace un paciente para saber si tiene un dolor en el estado de apendicitis? La única manera, Yamid, es yendo a ver al médico de urgencias. Un médico que lo vea pronto. Es la única manera. Porque generalmente las mamás tienen corazón de cirujano y ellas saben. Ellas saben cuándo sí y cuándo no. Muy frecuentemente las mamás saben eso. Pero cuando son los niños, pero en la vida adulta, uno dice, no, terminemos el día de trabajo, vamos a adelantar un poco más, yo creo que puedo esperar. Y ahí es cuando viene la cascada de las cosas que ocurren con el proceso inflamatorio. ¿La apendicitis, doctor Cadena, da o puede dar a cualquier edad? La apendicitis puede dar a cualquier edad, Yamid, sí. Pero existe una edad en la que es mucho más frecuente. Entre los 10 o entre los 7 años y los 30 años es donde estadísticamente se presenta con mayor frecuencia. Puede presentarse en un niño pequeño o puede presentarse en un adulto mayor. Y el cuadro clínico generalmente crea dificultad para su diagnóstico y ahí es cuando tenemos complicaciones con el manejo. ¿Cuándo qué, doctor? Cuando se presenta en los dos extremos de la vida. En los niños muy chiquitos o en los adultos de edad bastante avanzada. ¿Qué quiere decir que se corre el peligro de que el apéndice se reviente? El fenómeno, Yamid, es que el apéndice primero se inflama. Ocurren una serie de fenómenos celulares, bioquímicos, que van progresando en el tiempo. Entonces tenemos que en las primeras 24 o 48 horas no pasa del apéndice. Pero pasadas las primeras 36, 48 horas ocurre falta de irrigación en el apéndice por la misma inflamación y viene la perforación hacia las 36, 48 horas. ¿La perforación del intestino? Del apéndice y se libera entonces una carga bacteriana importante que puede ser controlada o no por el individuo y genera entonces lo que conocemos como una peritonitis. ¿Qué quiere decir cuando la inflamación ya es muy grave? Sí, señor. Se rompe el apéndice y libera bacterias a la cavidad abdominal dando origen a una peritonitis. ¿Qué rompe la arteria, doctor? La pared del intestino se rompe por el proceso inflamatorio que deja de recibir sangre, deja de recibir la circulación normal y entonces se produce daño de ese tejido de tal manera que se muere ese tejido y da origen a la perforación. Ahora, doctor Cadena, obviamente un dolor de estómago puede tener muchísimas causas. Entonces, ¿qué conduce a un paciente o qué puede conducir a un paciente a pesar que es apendicitis? Muchas personas hoy, por todo lo que tenemos, la información que recibimos, tienen idea de cómo se comporta un cuadro de apendicitis. Primera cosa, entonces el paciente dice, tengo dolor en la boca del estómago, que me empieza en la boca del estómago y ahora lo tengo en la parte de abajo y a la derecha en el abdomen, puede ser un apendicitis. Pero además se puede acompañar de otras cosas, como por ejemplo, lo primero que ocurre es falta de apetito. Se le quita uno el apetito por el proceso inflamatorio. En el 85% de los casos hay dolor, pero si no hubiere dolor, puede haber falta o pérdida de apetito, náuseas, vómito y cuando progresa el fenómeno inflamatorio aparece fiebre. Pero lo más notable o lo más posible es que haya inflamación. Y dolor, y dolor. Eso es, la inflamación uno no la percibe como inflamación, sino como dolor. Y cuando uno es médico y percibe a un paciente que tiene dolor en el lado derecho del estómago, ¿cómo sabe que se atende? Primero que todo le hace una historia clínica y le empieza uno a preguntar al paciente, ¿cómo le empezó el dolor? No, es que me empezó en la boca del estómago. Ajá, ¿y qué pasó después? Pues no, me fue bajando y ahora lo tengo aquí al lado derecho. Entonces ya uno dice, se está portando como una apendicitis. Luego le toma el pulso y encuentra que hay incremento en la frecuencia cardíaca. Y finalmente hay unos elementos que se llaman signos de irritación del peritoneo, que son unos elementos del examen físico que le dicen al médico, atento, que puede ser una inflamación intradominal. ¿Qué es el peritoneo? El peritoneo es una membrana muy fina, como un celofán, que recubre toda la cavidad abdominal. Que para nosotros dos, por ejemplo, ese peritoneo puede medir tanto como 1.7 metros cuadrados de superficie. Y está recubriendo toda la cavidad peritoneal. Uno, la pared, y después los órganos mismos los va forrando en esto. Y que es un órgano absolutamente interesante en cómo se defiende de todos estos eventos. La peritonitis da necesariamente como un agravamiento de la apendicitis. Sí, señor. La peritonitis es una consecuencia de una liberación masiva de bacterias a la cavidad peritoneal, que es estéril completamente. ¿Y qué puede ser, doctor Cadena, lo que conduzca de la apendicitis a la peritonitis? Tiempo, tiempo. Y tenemos, digamos, tres periodos. El periodo en que yo me hago consciente de que mi dolor abdominal requiere una atención médica. Dos, el momento en que ingreso a una institución de salud que ya consulté y puedo llegar a ser atendido. Y tres, el momento en que luego de haber hecho el diagnóstico se puede prestar esa atención. Hoy por hoy, con los medios de comunicación y con toda la información que tenemos, la gente consulta muy temprano, en términos generales. En el área rural es más difícil, por desplazamiento, por todo eso es difícil consultar al médico por una apendicitis. Pero una vez llega uno al hospital y transcurren cuatro, cinco horas y no me atienden y yo con dolor. Pero es que eso es precisamente lo que necesitamos, que se racionalice la atención en los servicios de urgencias. Para que la gente que realmente necesita el servicio sea atendida. Y luego que haya la disponibilidad del recurso para someter al paciente al tratamiento quirúrgico. Es claro, doctor Edo Manuel, que una apendicitis no es mortal. En medicina no hay nada absoluto, Yamid. Y si miramos la cifra global en el mundo, el 8% de las personas en el mundo fallecen por causa de una apendicitis. Es decir, sí puede ser. Sí puede ser. Apendicitis, no peritonitis. Correcto, una apendicitis, una apendicitis edematosa no mata. Pero una apendicitis que transcurre en el tiempo y migra de una apendicitis edematosa a una perforación, mata. Sí. Una perforación es la que se reviente. Y libera bacterias a la cavidad estéril del peritoní. Es decir, entonces, la recomendación obvia, doctor Cadena, es, si usted tiene estos síntomas, que es dolor de estómago en el lado derecho, ni sean síntomas, náuseas, malestar general, vaya a donde... Consulte, consulte, sí. ¿Qué enfermedad casera, digamos, que tenga síntomas similares no significa apendicitis? Importantísimo eso, Yamir, porque es que hay muchas causas desde una gripa. Desde una gripa en adelante puede simular una apendicitis sin necesidad de serlo. Ahí es donde está la agudeza del médico que examina el paciente y con sus dedos puede hacer el diagnóstico. Pero eso es el médico, pero el paciente cómo sabe. El paciente no puede saberlo, el paciente no puede saberlo, salvo que tenga y conozca todos estos elementos que ya hemos mencionado, que no son del dominio público, pero que la gente hoy por hoy lo sabe. Mucha gente le recibe esa información de alguna manera. Es decir, doctor Cadena, confundir una apendicitis con otra enfermedad estomacal es muy posible. No solamente para el paciente y su familia, para el médico. En el 15% de los casos al médico no le es factible con su examen clínico llegar a un diagnóstico de apendicitis aguda y debe recurrir a otras herramientas. Hacer una ecografía, hacer una tomografía axial computadorizada para poder establecer el diagnóstico. Eso se hace casi siempre. Es muy frecuente. Hoy en nuestro medio es muy frecuente que los pacientes sean sometidos a exámenes o a imágenes diagnósticas para poder establecer el diagnóstico. Es decir, doctor Manuel, lo peor que puede ocurrir es que una persona tenga o sufra los síntomas de una apendicitis y no acudir al médico. Es decir, le preguntaba, doctor Cadena, lo peor que puede hacer un paciente que tenga dolor en el lado derecho del estómago es no acudir al médico. Sí. Y muchas veces tomar medidas, los remedios caseros pueden irnos demorando o la administración de analgésicos y contemporizar con el asunto puede agravar el cuadro. Sí, puede ser. ¿Analgésicos no se deben consumir? Cuando lleguen al hospital, entonces uno no sabe si tuvieron o no tuvieron dolor ya y qué pasó. Entonces, por esa razón es mejor consultar tempranamente en el sitio indicado para que pueda hacerse una evaluación juiciosa de la situación. Es decir, doctor Cadena, el analgésico oculta el dolor. Podría ser, podría ser. Debe ser, el analgésico debe ser manejado por el médico que ya una vez examinó al paciente y sabe cómo está en ese momento, le puede quitar el dolor. Pero antes de llegar a urgencias, una persona que le formule un analgésico en la droguería, le formularon el analgésico para el dolor abdominal. Entonces, podría por lo menos alargar ese tiempo de consulta cuando debe verlo el médico y permitir que se desarrolle el cuadro de la peritonitis. Ahora, doctor Cadena, ¿una bendicitis puede ser atendida o ser solucionada sin necesidad de cirugía? Interesantísima pregunta, Yamil, porque ese es un debate actual de hoy. Y es que en los últimos años se ha venido planteando, se ha postulado, como apendicitis, una apendicitis tempranamente diagnosticada, pueda ser tratada mediante el uso de antibióticos. Y se maneja el cuadro originalmente sin que haya perforación, sin que haya cambios del tejido, se le da antibióticos y el paciente mejora. Sin necesidad de la paroscopia. Sin necesidad de cirugía. ¿La paroscopia y cirugía es igual o distinta? Sí, señor, es igual. ¿Ah, sí? Sí. Cirugía y la paroscopia son, ambos son procedimientos quirúrgicos, más o menos invasivos, que permiten el tratamiento adecuado. Yo entendía, doctor Cadena, que la paroscopia no requería cirugía. Es una cirugía. Es una cirugía de invasión mínima, en donde hace uno tres incisiones de cinco milímetros y por ahí pasa instrumentos por donde recupera el apéndice enfermo. Lo retira sin hacer una incisión. La otra manera es hacer la incisión convencional que conocemos de cinco, siete, diez centímetros, dependiendo de lo que se necesite, y extraer el apéndice por ahí. Pero esta modalidad de hacer una apendicectomía por la paroscopia nos permite, por ejemplo, operar el paciente a las ocho de la mañana y a las doce del día tenerlo en la casa. Es la manera. Pero entonces, la paroscopia sí es una cirugía. Es un procedimiento quirúrgico hecho por lo que se llama mínima invasión. Es la modalidad, es la manera como ha evolucionado la cirugía. Y mire, doctor Manuel, ¿qué diferencia hay entre una cirugía y una paroscopia? Ambas son cirugías. La una es de invasión mínima, de pequeñas incisiones. ¿Qué es la cirugía sin invasión? El abordaje quirúrgico se hace por incisiones muy pequeñitas, de cinco milímetros, sin hacer una herida grande. La otra es la cirugía abierta. La diferencia, ambos son cirugías. La una es la paroscópica y la otra es cirugía abierta. Ahora, ¿qué conduce a un médico a tomar la decisión si hace cirugía abierta o la paroscopia? El recurso. Si el médico dispone del recurso, recurso se llama el recurso humano, el recurso tecnológico, la disponibilidad del quirófano. Seguramente lo va a hacer por la vía laparoscópica porque implica menor trauma para su paciente, recuperación más rápida. Pero la paroscopia es de todas maneras una cirugía. Es un procedimiento quirúrgico. Igualmente se corta el apéndice y se saca. Lo que pasa es que es por incisiones muy pequeñitas. ¿Y por qué razón, doctor Cadena? Una cirugía abierta, digamos, requiere mayor hospitalización y una laparoscopia, como usted hacía hace un momento, se hace a las seis de mañana y al mediodía. Correcto. Por dos motivos. Uno, porque es posible que el cirujano haya elegido una intervención abierta, la de la incisión grande, por la condición del apéndice. Una apendicitis que está perforada, con un gran absceso. Pero probablemente el cirujano puede decir, yo prefiero hacer esto abierto para poder tener una visión diferente. O depende también y por ende va a ser una enfermedad más grave, va a requerir más tiempo de antibióticos, por ejemplo. Va a requerir hidratación, va a requerir un tiempo de espera para que el paciente pueda volver a comer. Pero, si es un apendicitis que apenas está empezando, hace el apéndice por la vía laparoscópica y se recupera muy rápidamente. Entonces, depende de esas dos cosas, del recurso tecnológico y dos, de la condición del proceso inflamatorio mismo. Ahora, doctor Cadena, ¿qué quiere decir apendicitis aguda? En medicina, agudo se refiere al tiempo de evolución. Cuando un proceso lleva muy poco tiempo de evolución y un desarrollo de su fenómeno inflamatorio o de su fenómeno patológico-nosológico, muy corto, es agudo. A diferencia, se contrapone con el crónico, que por ejemplo, un dolor de espalda porque tiene una hernia del disco, es un dolor crónico. Lleva meses o semanas y este es un fenómeno que lleva horas solamente y evoluciona rápidamente. Entonces, ¿la apendicitis aguda significa que urge una operación? Sí, señor. El tratamiento de una apendicitis aguda es una urgencia y debe ser atendido en el menor tiempo posible. ¿Qué es lo que origina en ese malestar la urgencia? La evolución hacia la perforación porque va transcurriendo el tiempo y entonces la inflamación se va convirtiendo en falta de aporte sanguíneo al apéndice. Y eso va haciendo que no entre oxígeno y el apéndice va perdiendo vitalidad, se muere ese tejido y ahí es cuando viene la perforación. ¿Qué tan frecuente es la apendicitis en la población, doctor Cadena? En el mundo, alrededor del 7% de la población sufren una apendicitis aguda. De este lado del planeta tenemos un poco más incidencia de apendicitis que del otro lado del planeta. Allá tienen menos apendicitis. ¿Un dolor estomacal frecuentemente es síntoma de apendicitis? Si es de la derecha. Sí podría ser, sí podríamos decir siempre o en la mayoría de los casos apendicitis aguda es dolor abdominal, pero no todo dolor abdominal es apendicitis. Entonces del lado derecho podemos tener un dolor de un cálculo renal, de un cálculo en la vesícula, podría ser cualquiera de estas cosas. ¿El apéndice qué es? Es un segmento de unos 7 a 10 centímetros del intestino grueso. Está localizado sobre el ciego y es un tubito ciego, es decir, que no se comunica con ninguna otra parte del intestino. Es decir, que si se revienta es grave. Por lo que tiene adentro, que es gran cantidad de bacterias. Cada gramo de tejido aquí se supone que tiene 10 millones de bacterias. Entonces, si se hace una perforación de 2 milímetros, puede salir cualquier cantidad de bacterias por ahí que empiezan a generar todo el proceso infeccioso. Entonces es delicado y es grave, pero no necesariamente mortal. De acuerdo, de acuerdo. Es decir, eso tiene... Interamente de acuerdo. ¿Tiene solución? Sí, señor. En el momento en que se haga el diagnóstico y se haga el tratamiento, inmediatamente queda resuelto el asunto. ¿En qué edad, si muy joven o muy anciano, la apéndice puede ser preocupante? Puede ser preocupante en los primeros años de vida, antes de los 4 años y en los últimos años de vida. En los adultos mayores puede llegar a ser un problema el diagnóstico. Lo mismo que en los niños muy chiquitos. Un niño de 2 años con apendicitis muchas veces debuta con una perforación porque no es fácil hacerle el diagnóstico. Bueno, ¿cómo hacer o qué hacer, doctor Cadena, para establecer si un dolor abdominal en la derecha puede ser grave? Cada individuo conoce su situación y en algún momento hace un dolor abdominal, dice, no, esto ya me dio, esto me pasa. Pero cuando empieza a notar que es un dolor que se prolonga en el tiempo y va más allá de 6 horas, cuando se acompaña de pérdida del apetito, cuando empieza a haber fiebre más tarde o cuando el dolor se modifica con los movimientos, por ejemplo, los cambios de posición, dice uno, aquí ya hay algo que no está bien, me dio mejor consulto. ¿Usted alcanza a hacer cuántas cirugías diarias de apendicitis? Podría uno hacer varias en el día, pero le puedo contar que en la Fundación Santa Fe de Bogotá llegan alrededor de 600 casos de apendicitis aguda al año. ¿Al año? Atendemos 600 casos de apendicitis alrededor de eso, más o menos. No es tan frecuente. Es la primera causa de una intervención quirúrgica de urgencia, la primera causa de una necesidad de intervención quirúrgica es apendicitis. Y entonces, doctor, ¿qué origina la apendicitis? Obstrucción, obstrucción. Ese tubito que le mencionaba yo, que es ciego, porque no se comunica con nada más. Se obstruye. Se tapa y entonces empieza. Con ases o con sustancias. Generalmente son fibras vegetales que van dando origen a un taponcito que luego se llena de calcio y forma como una piedrita que tapa y no deja salir y empieza a aumentar la presión dentro. Y mi pregunta al final, doctor Codeno, ¿eso no tiene un sistema de prevención? No, no existe un sistema de prevención. Algunas personas que van a estar lejos del acceso quirúrgico, por ejemplo, personas que viajan, los astronautas, por ejemplo, se les recomienda hacer una apendicectomía antes de salir porque no hay otra manera de poder resolver el asunto. Doctor Codeno, muy amable. A usted, Yamir, muchísimas gracias por la invitación. Usted ha sido muy querido asustante. Muchas gracias. Y a usted, señoría, muchas gracias por la cinturonía y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. CMI. CMI presentó Pregunta a Yamir. Noticentro 1. CMI. Se va el fiscal Francisco Barbosa con pullas al presidente Petro. En su último día en el cargo, el fiscal Barbosa asegura que no hay ruptura institucional, como dice Petro. Contra Loría le pide al gobierno explicaciones sobre ejecución presupuestal. Exministros alertan por caída de la inversión. Oti Patiño, alto comisionado para la paz, acusa al ELN de desleal por paro en Chocó. 4.000 menores en riesgo de reclutamiento denuncia Bienestar Familiar. Cumbre de los expresidentes Gaviria y Duque. Descartan racionamiento a pesar de caída de embalses. Informalidad en el país llega al 56%. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El fiscal general Francisco Barbosa se despidió del cargo lanzando críticas al presidente Gustavo Petro. En su último pronunciamiento como fiscal, Barbosa aseguró que Colombia no es un país de rupturas institucionales. Colombia es un país de instituciones, Colombia es un país de gente laboriosa, de gente además democrática. No es un país de golpes, no es un país de rupturas institucionales. Este es un país que respeta los periodos. En una declaración en la que la Fiscalía invitó a los medios de comunicación que quiso, Francisco Barbosa cuestionó la idea de la ruptura institucional que ha denunciado el presidente Petro. Cuestionó que Petro insiste en una investigación de la Fiscalía en su contra y en presiones a testigos para que lo acusen. La Fiscalía no promueve, ni golpea, ni atenta contra el poder presidencial en el país. Lo que hace la Fiscalía General de la Nación es investigar conductas o posibles conductas criminales. Y en ese sentido, investigar no puede desde ningún punto de vista entenderse como una circunstancia que atenta contra ningún órgano del poder público. Barbosa también cuestionó la invitación a marchar y a la expresión popular a la que se ha referido el presidente. No hago misión al presidente, no quiero hacer comentario alguno, pero simplemente lo que pido es rodillamos la Administración de Justicia, rodillamos la Fiscalía, rodillamos la Corte Suprema de Justicia y permitamos que las transiciones se hagan de forma adecuada. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. No podemos permitir que el incendio y el caos sea la regla de Colombia. Desde mañana quedará encargada en la Fiscalía la vicefiscal Marta Mancera, hasta que la Corte Suprema elija a la nueva jefa del ente acusador. El Contralor General en Funciones, Carlos Mario Zuluaga, hizo un llamado al gobierno para que ejecute el presupuesto con mayor rigurosidad y transparencia. La Contraloría hizo un análisis de la ejecución del presupuesto general de la Nación de 2023 por 422 billones de pesos y analizó las proyecciones del presupuesto aprobado para 2024 por 502 billones. El Contralor Zuluaga se pronunció en un video institucional. Lo que hacemos es un llamado es una pronta y oportuna ejecución del presupuesto general de la Nación. Recordemos que en el año 2023 fueron casi 17.5 billones de pesos que se dejaron de ejecutar dentro del presupuesto de inversión. Zuluaga le ha pedido al gobierno evitar la falta de rigurosidad en el cumplimiento del estatuto presupuestal, como sucedió en el decreto de liquidación del presupuesto de la presente vigencia. Hacemos un llamado de atención para que el gobierno nacional aplique de manera estricta la regla de liquidación del presupuesto general de la Nación. El Contralor advierte que a pesar de las dificultades, se espera el cumplimiento de la regla fiscal, aunque aumente la deuda neta del gobierno de un 52.8% del PIB en 2023 al 57% del PIB en 2024. Y exministros de Hacienda advirtieron que los problemas e inconsistencias en el presupuesto general de 2024 ponen en riesgo la inversión. Para exministros de Hacienda y la Academia, las inconsistencias en el presupuesto general de 2024 está generando incertidumbres para su ejecución. En este momento, en el decreto de liquidación no existe el detalle de cómo van las partidas, sobre todo en vigencias futuras. Hay riesgo en que no se cumplan las vigencias futuras que estaban establecidas, por ejemplo, en infraestructura para muchos proyectos, poniendo en riesgo la financiación de esos proyectos también a largo plazo. En su cuenta de X, el exministro Juan Camilo Restrepo advierte que el tema afecta a la confianza del inversionista. José Manuel Restrepo comparte esta tesis al señalar que pueden venirse demandas contra el Estado. Puede traer eventuales demandas al Estado por parte especialmente de los inversionistas privados en las APPs, donde había un compromiso de parte de la nación. Lanza una recomendación. Hay una figura que se ha usado en el pasado, que es un decreto de yerros, un decreto que corrige esas imprecisiones que se dieron en el anexo del decreto de liquidación del presupuesto. Se hace un llamado para que el Ministerio de Hacienda solucione con prontitud. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó al gobierno por las posibles modificaciones al presupuesto que ponen en riesgo grandes obras. Para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, grandes proyectos de infraestructura como el Metro de la 80, que tiene un compromiso de casi medio billón de pesos, hoy están en el limbo. Tras una reunión extraordinaria con la bancada de congresistas antioqueños, dijo que algunos concluyeron que una cosa fue lo que votaron y otra, lo que salió en el decreto de reglamentación. ¿Dónde quedan etiquetados o garantizados los recursos para el Metro de Bogotá? ¿Dónde quedan garantizados los recursos para el Metro de la 80 en Medellín, que son del orden de 490 mil millones de pesos este año? ¿Dónde queda la plata para el túnel del Toyo, para las vías 4G? Confirmó que le envió una carta al presidente Gustavo Petro y usó el término limosna para hacer un llamado de respeto por las regiones. En el Cauca se llevó a cabo el primer diálogo social entre la delegación de paz del gobierno, el autodinaminado Estado Mayor Central y algunos sectores de la sociedad civil. Hablaron de posibles transformaciones territoriales para enfrentar la violencia en la zona. Las dos delegaciones de paz se reunieron por primera vez con varios sectores sociales del departamento para analizar la situación en el territorio. Se busca lograr una detención de los enfrentamientos que se presentan entre los distintos grupos armados. Se trata de mostrar en qué van los acuerdos y comprometernos con la sociedad en seguir la ruta de alivio, de violencias y de compromisos por la paz. Esperamos que a partir de estos acercamientos y estos diálogos se puedan ir mejorando esas condiciones de seguridad en los territorios. Esperamos poder ser contribuyentes de a poco desde esa experiencia, desde el conocimiento empírico, desde las comunidades a poder planear el territorio. También se adelantarán reuniones con el sector empresarial de la región y luego cada delegación empezará el trabajo de cara al cuarto ciclo de negociación que se dará en San José del Guaviare del 3 al 7 de marzo. En desarrollo de la operación Agamenón, la policía decomisó el cargamento más grande de cocaína al Clan del Golfo. Más de 5.600 kilos del alcaloide se encontraron al interior de una caleta subterránea. Una operación coordinada entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Según el director de la Policía, el general William René Salamanca, el cargamento más grande de cocaína que ha caído en los últimos siete años. Un total de 5.600 kilos de cocaína, todos pertenecientes al Clan del Golfo. Sí, se podría decir que en los últimos siete años está la incautación más importante en tonelaje, 5.6 toneladas incautadas al Clan del Golfo. En zona rural del municipio de Necoclí, departamento de Antioquia, las autoridades encontraron bajo tierra todo el cargamento de cocaína que pertenecería a alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo. Hemos descubierto el gran centro de acopio del Clan del Golfo, donde poco a poco venían llevando cocaína a este lugar y luego, después de un gran tonelaje, sacarla para mercados internacionales. Se descubrió que el cargamento tenía dispositivos GPS para rastrear todos sus movimientos. Sí, diríamos que es un GPS, un sistema de posicionamiento satelital para rastrear y monitorear el alijo una vez lo hubiesen puesto en alguna embarcación y partir hacia destino final. Eso llamó mucho la atención y también este dispositivo será evaluado por los técnicos nuestros. En el operativo fue capturada una persona y se incautó un fusil. A esta hora se recupera satisfactoriamente el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, luego de ser sometido a una cirugía por una apendicitis aguda. Dos horas duró el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en una cirugía que fue requerida por urgencia esta tarde en la Clínica Alcontri del norte de la capital. Para practicarle una apendicectomía por la paroscopia de urgencia, siendo las 3 y 40 de la tarde, su cirugía finaliza con éxito y es remitido a hospitalización para continuar en recuperación y observación por parte del equipo médico. Desde el centro clínico en donde le realizaron la intervención al alcalde, confirmaron que el mandatario estará en recuperación y que la cirugía fue exitosa. El señor alcalde se encuentra estable y su condición de salud no compromete su vida. El cuerpo médico sigue trabajando diligentemente para garantizar el bienestar del paciente, su familia y proporcionar atención médica de alta calidad. La exalcaldesa Claudia López envió un mensaje de ánimo al mandatario y asoció su afectación de salud con la labor que está ejerciendo. Mi alcalde solo va un mes, cuídese mucho, ánimo y pronta recuperación. El alcalde pasará la noche hospitalizado en la Clínica Alcontri. Los organismos de socorro combaten un voraz incendio en el municipio de Bello, en Antioquia. Así se ve desde el aire el gigantesco incendio que inició en el batallón Pedronel Ospina de Bello, Antioquia, y se extendió rápidamente por una zona de bosque protegido. La emergencia dejó decenas de hectáreas destruidas. Tenemos ya solicitado el apoyo aéreo, estamos esperando que llegue ojalá en los próximos minutos para tratar de sofocar en la medida de lo posible el incendio el día de hoy, o de lo contrario pues empezar mañana temprano, dada que las condiciones geográficas no facilitan y no nos garantizan la seguridad de nuestros hombres en este tipo de operativos. Esta es una de las zonas más delicadas de la emergencia. 35 hectáreas de bosque destruidas y árboles nativos de esta zona fueron arrasados por el fuego. Algunas viviendas fueron evacuadas preventivamente y a esta hora la emergencia ha sido controlada en un 60% y podría ser superada, según las autoridades, en dos días. Las autoridades de Tuluá redoblaron las medidas de seguridad ante los ataques por parte de la banda delincuencial La Inmaculada. Ante la escalada de violencia que se vivió durante el fin de semana, el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, instó al gobierno nacional a respaldar con acciones contundentes que redunden en mayor seguridad para la ciudadanía. Aquí hay un problema muy complejo porque hoy estamos hablando que esta banda delincuencial ha perpetrado más de mil homicidios en los últimos 10 años. Personas que han sido extorsionadas, que han sido amenazadas, que han sido asesinadas porque no han aceptado las condiciones de estos criminales. Por los hechos en el que incendiaron algunos vehículos de servicio público, fueron capturadas dos personas y aprendidos dos menores de edad, presuntamente vinculados a estos actos de vandalismo en Tuluá. Se logró también la captura y aprehensión de quienes participaron, al parecer, en los hechos que generaron terror en el municipio de Tuluá este fin de semana. Como se recordará, la gobernadora del Valle de Ilian, Francisca Toro Torres, ordenó la militarización en Tuluá con 162 uniformados de la 3ª División del Ejército. Y es que redes de narcotráfico, sicariato y extorsiones son los negocios con los que la banda La Inmaculada logró expandir su control territorial en el Valle del Cauca. Las autoridades de Estados Unidos le siguen la pista a tres de sus integrantes. El fin de semana de terror que vivió Tuluá fue desencadenado por el grupo La Inmaculada, dada la captura de este hombre, alias Nacho, quien era el cabecilla de la banda. Este es el organigrama de la organización, liderada por alias Pipe, hermano del recientemente capturado alias Nacho. En el dossier de La Inmaculada aparece que se financian de la venta de estupefacientes, cobro de extorsiones a comerciantes del sector de alimentos, apuestas y supermercados y del sicariato. Esta organización estaría relacionada con el tráfico de sustancias de estupefacientes y hechos de sangre que se desprenden básicamente de un control territorial. En el expediente contra alias Nacho, la Fiscalía denuncia que las acciones criminales de la banda eran ordenadas desde las cárceles. Conversaciones con subalternos, quienes en libertad recibían órdenes de parte de Mauricio para la realización de actividades de la organización. Alias Nacho cayó gracias a que uno de sus subalternos denunció sus andanzas y su paradero. Sostenían comunicaciones respecto a la comercialización de sustancias estupefacientes, recaudo de dinero producto de la venta de sustancias y de igual manera otras actividades afines. Alias Nacho, el hombre que desató el caos en Tuluá, ya había estado en la cárcel, pero quedó libre por vencimiento de términos hace un par de años. Y el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, descartó cualquier negociación con la organización criminal La Inmaculada. Aseguró que el único interés del gobierno es buscar el sometimiento de la banda. Respecto de la situación... Aunque el gobierno nacional no descarta un diálogo con la banda criminal La Inmaculada, que tiene en Jaque al municipio de Tuluá, dice que cualquier acercamiento buscará única y exclusivamente el sometimiento. Si eventualmente se resolviera conversar, se trata de conversaciones con miras al sometimiento, no precisamente de una negociación al estilo de la que se realiza con el Ejército de Liberación Nacional. Sobre el paro armado en el Chocó, el ministro de Defensa pidió a la población no desplazarse masivamente ante presiones del ELN. No estoy hablando de los desplazamientos por el río, digo de los desplazamientos como una acción de respuesta a las actividades de organizaciones ilegales, en este caso específico del Ejército de Liberación Nacional. Agregó que el gobierno está en condiciones de garantizar la seguridad. Como una deslealtad desde el ELN, calificó el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, el paro armado que promueve esa guerrilla en el Chocó. El funcionario también cuestionó las acciones armadas de las disidencias de las FARC y dijo que el cese al fuego no es permiso para delinquir. Oti Patiño, alto comisionado para la paz, arremetió contra el ELN por el paro armado en el Chocó. La declaración de paro armado por el Frente de Guerra Occidental del ELN es una deslealtad con los acuerdos celebrados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana. Pero el reclamo no solo fue para esta guerrilla. Patiño confirmó y condenó la participación del Estado Mayor Central en el ataque a una ruta escolar en el Cauca. Causando heridas a dos personas, entre ellas una menor de edad, acto que constituye un hecho claramente repudiable que viola los más elementales principios que rigen el derecho internacional humanitario. Aclaró que el cese al fuego no es una patente de corso para realizar acciones armadas. El cese al fuego no es un permiso para la comisión de delitos y menos aún contra la población. La fuerza pública tiene el deber de actuar de manera eficaz y pronta. Se calcula que más de 20 mil habitantes del litoral del San Juan están sitiados por el paro armado en el Chocó. Hombres armados asesinaron a cuatro personas con armas de fuego en el municipio Piamonte, en el sur del Cauca. Dos hombres murieron en el lugar de los hechos y otras dos personas que habían sido sacadas del lugar fueron halladas muertas metros más adelante. En otro hecho se registró un ataque contra un vehículo escolar, lo que dejó dos personas heridas, entre ellas un menor de edad. En riesgo de ser reclutados por grupos armados ilegales se encuentran 4 mil menores de edad, según Bienestar Familiar. En una audiencia sobre violencia contra la mujer y, con ocasión, el Día Internacional de las Manos Rojas, que busca evitar el reclutamiento de menores para la guerra, la Subdirectora General del Bienestar Familiar advierte que en Colombia hay en riesgo de ingresar a grupos armados ilegales miles de niños a la fuerza. Tenemos alertas de riesgo en más de 4 mil casos que ha detectado el ICBF en diferentes partes del país. Entonces, en efecto, es un fenómeno que se viene incrementando, que se viene recrudeciendo, porque el uso y utilización está siendo también afinada como para actos de mayor crueldad, de mayor violencia. Dice la funcionaria que los grupos armados ilegales no pueden aducir que los menores ingresan a sus filas voluntariamente. Ningún reclutamiento es voluntario. Todos están asociados a formas o de constreñimiento, de seducción, de vinculación, pero que está muy lejos de la voluntad de un niño y niñas. Norte de Santander, Cauca, Putumayo y Nariño son los departamentos con mayor reclutamiento de menores. Y la Procuraduría advirtió que en el último año 196 menores de edad fueron rescatados de las filas de los grupos armados ilegales. La Procuraduría asegura que persiste el flagelo del reclutamiento infantil problemática que se agudiza en los departamentos del Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá, Arauca, Chocó y Norte de Santander. De los 196 menores rescatados el año pasado, 156 salieron de grupos armados organizados, como las disidencias de las FARC y de grupos delictivos organizados GDO. 21 salieron del Ejército de Liberación Nacional y 19 del Clan del Golfo. Todos recibieron atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según informa la Procuraduría. El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, advirtió que el presidente Gustavo Petro no debe minimizar lo ocurrido el pasado jueves en el Palacio de Justicia. En un video suministrado por la Corte, el magistrado José Fernando Reyes controvierte al presidente de la República en algunas afirmaciones que hizo sobre los bloqueos al Palacio de Justicia por las presiones para elegir fiscal general. El presidente dijo que nunca los magistrados pudieron estar imposibilitados de movilizarse, es decir, de entrar y salir, que podían hacerlo a placer, entrar y salir. Eso no es cierto por las imágenes que vimos, es decir, creo que es necesario reconciliarnos con la verdad. Hubo desmanes, hubo abusos, hubo extralimitaciones, hubo manifestaciones violentas. Y creo que ni el presidente la auspicia, ni nadie que sea sensato a la auspicia. Pero en cualquier caso lo importante es reconocer que eso pasó, que eso sucedió. El magistrado le pidió al presidente que analice lo sucedido en su plena magnitud. No se puede minimizar lo que sucedió ese día, sobre todo por el gran riesgo que entraña a futuro. Banalizar, minimizar, en todo caso hacer ver como menos problemático lo que sucedió. Lo que sucedió fue grave. En el más reciente balance sobre los hechos ocurridos la semana pasada en los alrededores del Palacio de Justicia, la policía afirma que no estuvo en peligro la vida de los magistrados. El último informe de la Policía Nacional da cuenta que no hubo riesgo para ningún magistrado en medio del asedio a la sede de la Corte Suprema de Justicia. Lo que yo sí puedo aquí ratificar es que nunca estuvo en riesgo la vida e integridad de ningún funcionario del Palacio de Justicia que elaboraban en ese momento. ¿Por qué lo digo? Porque había un componente de la policía precisamente para evitar un intento de ingreso de personas. Yo me encontraba en el lugar. Reveló que no han sido identificadas las personas que intentaron ingresar a la sede. Con relación a personas que pretendieron ingresar y que otras personas evitaron o que las contuvieron, aquí hay una investigación que adelanta la policía con la Fiscalía General de la Nación. Estamos en ese proceso de su identificación. Manifestar que una vez el señor presidente ordenó desalojo a las personas, se dispuso con ese desalojo. Según el general Salamanca, la Corte le pidió mesura y evitar un desalojo y aseguró que los magistrados prefirieron mantenerse al interior del Palacio de Justicia. Los expresidentes César Gaviria e Iván Duque se reunieron durante tres horas en una cumbre política para hablar de la coyuntura que vive Colombia. La cita se dio por invitación del expresidente Gaviria, jefe único del Partido Liberal y a quien visitó el expresidente Duque en su residencia de Bogotá. Trascendió que los mandatarios intercambiaron opiniones sobre la realidad nacional y en especial sobre los acontecimientos de la semana pasada en relación con la manifestación frente al Palacio de Justicia. El proyecto militar en la isla Gorgona continuará. Así lo reveló el gobierno nacional que a su vez anunció inversiones por 32 mil millones de pesos para impulsar el ecoturismo y la investigación científica en el parque natural. El gobierno nacional le dio vía libre a varias intervenciones en la isla Gorgona. Una de las obras que genera más polémica es la ampliación de la infraestructura de la Armada Nacional en este parque natural. Según el gobierno, no se trata de una base militar. No hay una presencia militar de Estados Unidos en Gorgona ni se va a producir una injerencia por esta estación guardacostas. Además, se instalará un radar que será financiado con recursos del Ministerio de Defensa para rastrear la pesca ilegal y el narcotráfico que se mueve por el Pacífico. Hemos convenido con la Embajada de los Estados Unidos que no financien el radar. Esa plata de cooperación internacional de los Estados Unidos se irá para financiar la transición energética y el centro de investigación ambiental. Y se construirá un muelle de 132 metros para facilitar la llegada de los turistas. La construcción del muelle no se puede hacer en temporada de avistamiento de ballenas. Esa construcción tiene que darse en este periodo de tiempo hasta el 30 de junio. La apuesta del gobierno es pasar de 7.000 turistas a más de 12.000. Un juez ordenó la recaptura de cuatro policías vinculados a la investigación por las interceptaciones telefónicas ilegales a Mar Elvis Mesa, ex empleada de Laura Sarabia, actual directora de Prosperidad Social. La decisión se dio luego de que el funcionario decidiera revocar la libertad por vencimiento de términos que un juez les otorgó en 2023 a los uniformados. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la juez que adelantaba el proceso contra el excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga que se reincorpore al caso. La Fiscalía tendrá que llevar a juicio a Zuluaga en los próximos días. El Tribunal de Bogotá dio un nuevo revés en el caso del excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, procesado por el escándalo de Odebrecht y la financiación de su campaña. La corporación determinó que la juez que actualmente lleva el caso debe continuar con el proceso, pese a que la funcionaria se declaró incompetente tras un error de trámite de la Fiscalía. Para el Tribunal, no hay impedimento legal para que la juez avance con el proceso y ordenó que la Fiscalía continúe con la acusación. Así las cosas, el fiscal delegado tendrá que llevar a juicio a Zuluaga por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en documento en los próximos días. Muchas gracias. Un llamado a los grupos armados a parar la guerra en Colombia hizo el expresidente de la Comisión de la Verdad, Padre Francisco Derrú, al inaugurar la exposición Al futuro, si hay verdad. La exposición es una propuesta que da continuidad a la estrategia de socialización y pedagogía del informe final y el legado entregado por la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. El grito que hay en este museo es por favor no más, es decirle a los que siguen en la guerra, paren esa guerra, parenla de todos los lados, parenla ya, este pueblo no aguanta más, es decirle a los colombianos no le tengamos miedo al cambio, pero construyámoslo entre todos. La exposición está creada para divulgar las conclusiones de la Comisión sobre los factores que han hecho posible la persistencia del conflicto armado interno en Colombia, su comportamiento regional, sus efectos, así como las principales recomendaciones para la no repetición de la violencia en el país. El extranjero presunto asesino de una joven en Medellín habría abandonado el país. Las autoridades buscan los mecanismos para dar con su paradero. En las próximas horas, Colombia emitiría una circular azul de Interpol contra Jace Weisserman, el canadiense señalado de asesinar a su novia Laura Lopera y luego guardar su cuerpo en una maleta para borrar evidencias. Al parecer, el hombre habría escapado hacia Nicaragua y tendría una reserva para Tailandia. Este año, 11 mujeres han sido asesinadas en Antioquia. Si nosotros vemos que hay una mujer víctima de violencia de género en nuestra vecina, nuestra amiga, nuestra familiar, podemos llamar al 123 y activar las rutas porque esto es parte de que las mujeres puedan estar en contextos positivos en sus casas. Otra mujer fue asesinada bajo la misma práctica criminal hace dos semanas. Mañana se cumplirán las exequias de la joven. Las autoridades incautaron en La Guajira un cargamento del opioide conocido como fentanilo. Gracias a las denuncias hechas por la comunidad del barrio del Carmen en el municipio de Maicao, La Guajira, autoridades de esta municipalidad incautaron 2.000 ampolletas de fentanilo al interior de un parqueadero. En el momento del operativo, se hallaron 20 cajas con 100 ampolletas del potente fármaco, que según informaciones preliminares, serían comercializadas en el exterior. 100 ampolletas. El fentanilo es un opioide 50 veces más poderoso que la heroína y hasta 100 veces más poderoso que la morfina, el cual es mezclado con drogas como heroína, cocaína, éxtasis, aumentan las ganancias para los grupos criminales. Es de resaltar que durante el operativo se dio la captura de una persona a la cual fue trasladada a la ciudad de Bogotá y puesta a disposición de las autoridades competentes. Esta noche permanecerá bloqueado el paso en la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe por protestas de mineros informales. La movilización que se mantiene en los municipios Cáceres y Tarasá fue convocada para rechazar los operativos que desarrolla la Fuerza Pública en contra de la minería ilegal. A esta hora se mantiene el diálogo entre voceros del paro y las autoridades. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se llevó una imagen más real de lo que acontece en Colombia y de las complejidades para lograr la paz total. Esto lo aseguró la viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Elizabeth Taylor. Como positivo para Colombia, calificó la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor, la visita del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a varios territorios nacionales. Allí, dice ella, se empaparon de lo difícil que es hacer la paz porque dialogaron con víctimas firmantes de paz y con la comunidad. Pero también algunas de las comunidades, especialmente las comunidades étnicas que todavía sufren de manera desproporcionada temas de violencia y temas asociados todavía con el conflicto. Dice la ministra que los embajadores del Consejo de Seguridad tienen claro que el proceso de paz con las FARC fue el punto de partida. Ahí cerramos un capítulo y tenemos, digamos, un referente frente a lo que se acordó en La Habana para hacer y progresar hacia su cumplimiento. Pero hay otras conversaciones que se adelantan en este momento, pero también otras acciones de gobierno que buscan reducir la violencia y avanzar hacia la paz total. El gobierno nacional espera que en dos años el Consejo de Seguridad vuelva a hacer una visita a Colombia. El presidente de la Cámara de Energía, Carlos Alberto Sarrug, descartó que pueda haber racionamiento de energía pese a la caída en el nivel de los embalses. En el inicio de la semana, el nivel de los embalses para la generación de energía se ubica en 52,4%, lo que representa una disminución frente al mes de enero. Sin embargo, las centrales se encuentran en niveles aceptables y por encima del mínimo requerido. Hoy no se tiene ningún tipo de riesgo y se cuenta con la energía en firme para superar el fenómeno del niño. Están en unos niveles bajos, pero yo creo que todavía los podemos enfrentar. Y como digo, el país lo ha enfrentado bien, digamos, con ese respaldo que da la generación térmica a la generación de energía. El dirigente destacó la generación de las térmicas, la cual representa el 30%. También se destacan las medidas desde el gobierno para el fortalecimiento del sector. Están adoptando las medidas y las decisiones que se tienen que adoptar para seguir avanzando en este tema de la seguridad energética. Se mantendrá un monitoreo permanente sobre el sector. El Ministerio de las Tecnologías de la Información firmó dos acuerdos con Emiratos Árabes para promover el desarrollo de inteligencia artificial en el país. El ministro de la STIC, Mauricio Liscano, desde Dubái, informó que junto a Emiratos Árabes se realizará un intercambio de experiencias en inteligencia artificial. También se estimulará la investigación en esta materia. El gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, respondió ante el Consejo de la Capital a lo dicho por miembros del Gobierno Nacional sobre retrasos en las obras de la primera línea del metro. Nuevamente, el gerente de la empresa Metro de Bogotá salió a explicar los avances de la obra de la primera línea del metro, que este fin de semana fue cuestionada por los ministros de Hacienda y Transporte que sobrevolaron por algunos tramos de la obra. Los hitos del contrato están hoy seguros. En el mes de septiembre de 2027 iniciaremos la marcha blanca y trabajamos para que eso suceda. El ministro de Hacienda aseguró que no vieron pilotes a lo largo de la vía. Sin embargo, el gerente de construcción del contratista chino a cargo de la obra explicó previamente a este noticiero que los pilotes van por debajo de la tierra y que en este momento hay más de 800 instalados en el tramo de la obra. La verdad es que los pilotes, después de que pasa la máquina, quedan a tres metros debajo de la tierra. Entonces, digamos que es una infraestructura que no se ve. El distrito se mantiene en que la obra tiene un avance del 29,53% y reconocen que tiene un retraso del 8%. Un robo masivo de contadores de agua se reportó en el barrio en el que está ubicado el Ministerio de Defensa al occidente de Bogotá. A plena luz del día y también aprovechando la oscuridad de la noche, la escena fue la misma durante el pasado fin de semana en el barrio La Esmeralda. Delincuentes hurtaron el contador de agua de al menos 24 casas. El despacio del señor ministro de Defensa da hacia el barrio La Esmeralda. El comandante del ejército, la Fuerza Aérea, el director general de la policía. Y llevamos tres días que nos están asolando los ladrones, robando los medidores de agua. Desde la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, alertan a las autoridades por esta práctica delictiva, pues en el primer mes del año se robaron 1.440 contadores de agua en toda la ciudad. El usuario tiene que pagar, eso vale más o menos unos 600 mil, 700 mil pesos con instalación, con cajilla, con medidor, lo cual nos afecta a todos en la ciudad. Los 24 hogares que hoy se encuentran sin el servicio de agua en el barrio La Esmeralda deberán esperar hasta 72 horas para que les hagan la instalación del nuevo contador que ellos mismos tendrán que pagar. Servicio Noticentro 1, CMI. Esto debe hacer si es víctima de robo de celular. La denuncia en el CAI virtual o en cualquiera de las estaciones de policía o CAI, pero adicional, hay que reportar inmediatamente la SIM card y el teléfono, tanto la línea para que luego no la usen los delincuentes, como el teléfono para que no pueda ser revendido, ya sea por partes o la placa entera. Pero lo final, en Bogotá tenemos celulares recuperados, más de 5 mil, que se pueden consultar en www.policía.gov.co por celulares recuperados y ahí, con el email, van a poder saber si está. La defensa de Israelí rescató dos rehenes en el sur de Gaza. Donald Trump amenazó a la OTAN y hubo un tiroteo en la estación, o en una mejor, en una estación del metro de Nueva York. Las Noticias del Mundo, en Noticentro 1, CMI. En medio de un ataque del Ejército de Israel en la ciudad de Rafab, en el que 164 personas perdieron la vida y 200 resultaron heridas, dos rehenes de nacionalidad argentina lograron ser rescatados. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que solo la presión militar continua permitirá liberar los rehenes que mantiene jamás sin Gaza. En medio de un evento de campaña en Carolina del Sur, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que si es reelegido, no defenderá a países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que estén en mora de sus pagos y que incluso sería capaz de alertar a Rusia para atacar. En las últimas horas, un hombre descrito, vestido con una chaqueta roja y pasamontañas, abrió fuego a diestra y siniestra en la estación de metro del Bronx, dejando una persona sin vida y cinco heridos. El tirador se dio a la fuga y es buscado por las autoridades. La informalidad en Colombia alcanza el 56,4% según el DANE. La informalidad bajó del 58% en 2022 al 56,4% en el acumulado de 2023, así lo informó el DANE. Las ciudades con más trabajadores informales son Sincelejo 68,5%, Valledupar 64,2%, Río Hacha 63,7%, Santa Marta 62,4%, Montería 61%. Solo en el último trimestre del 2023 se reportó una informalidad del 55,5%. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reportó una caída en las ventas en enero y aseguró que obedece a la aplicación de impuestos saludables. De acuerdo con la bitácora económica de FENALCO, el 80% del comercio reportó disminución en sus ventas durante el mes de enero del presente año. El informe muestra una afectación en el consumo en la mayoría de los productos como prendas de vestir y vehículos. Las altas tasas de interés y la situación de la economía siguen afectando el sector. De pronto están aplazando los niveles de consumo para los meses siguientes, es decir, hay mucha cautela en el mercado. Según el dirigente, se suma la aplicación del impuesto a los ultraprocesados que ya afectan comercios como las tiendas de barrio. Hubo un incremento de más de cuatro veces del valor de la inflación en el sector de tiendas. O sea que básicamente se está demostrando que este impuesto, como lo advertimos en FENALCO, iba a ser un impuesto inflacionario especialmente para los sectores más populares. La tendencia se mantendría para este año. El Centro de Estudios Económicos FEDESARROYO reportó que en enero hubo una mejora en la confianza de los consumidores. Aunque continúa estando en terreno negativo, el indicador de confianza del consumidor que mide FEDESARROYO pasó de estar en menos 20,9% en noviembre del 2023 a menos 7,9% en enero de este año. Una mejora muy importante frente al mes de diciembre, más de nueve puntos subió el indicador que está relacionado especialmente con la trayectoria de la inflación. Hemos tenido buenas noticias recientemente en materia de inflación. El año pasado cerrando en el 9,28%, enero alrededor del 8,3%. ¿Pese a esta mejoría en los hogares, este año siguen cautelosos a la hora de gastar o endeudarse? Indudablemente. Y esto es así porque si bien el banco ha reducido en dos oportunidades recientemente su tasa de interés, todavía continúa en niveles muy altos. Para FEDESARROYO, los hogares son cautelosos porque su nivel de endeudamiento es alto. La Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtió que la falta de claridad en el decreto sobre la ejecución del presupuesto del 2024 pondría en jaque al sector de la infraestructura. Incluso aseguró que varios proyectos viales se frenarían. Es la primera vez en la historia del país que tal situación se presenta. Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtieron que no desagregar los cerca de 13 billones de pesos del presupuesto de 2024 destinados para el sector pone en riesgo la ejecución de grandes proyectos. Causaría la suspensión de todas las obras por la imposibilidad de su pago, como está ocurriendo con las actas de las intervenciones realizadas en enero de este año. Lo anterior afecta a 57 proyectos declarados de importancia estratégica nacional, como la variante San Francisco-Mocoa, Nariño-Potumayo, la vía Popayán-Iznos-Caucahuila, San José del Guaviare-Calamar, la transversal del Catatumbo, Conexión-Alta Guajira, entre otros proyectos. Alertan también que los posibles cambios en el giro de recursos de proyectos con vigencias futuras afectará al sector. Como la primera línea del metro de Bogotá podría quedar en vilo. Hay que precisar que las vigencias futuras cumplen un propósito de financiación, como el cruce por el túnel de la línea, cuyo contrato vence el próximo mes de marzo. Incluso el programa del gobierno sobre caminos vecinales no se pondría en marcha, asegura la Cámara de la Infraestructura. El dirigente gremial también reveló que hay un compromiso por parte del gobierno de realizar un segundo ajuste a la tarifa de los peajes para antes del primero de julio de este año. Optimistas sobre el futuro de las reformas laboral y pensional, cuyo trámite será retomado esta semana en el Congreso de la República, se mostró la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Dos reformas de su directo interés y de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en el Congreso de la República, que este viernes retoma sesiones. La laboral en la Comisión Séptima de la Cámara. Son 98 artículos, de los cuales ya hay 16 que están aprobados. Estamos esperando que continúe el proceso, está con los ponentes y con todos los representantes de la Comisión Séptima. Y la pensional, lista para ser debatida en la plenaria del Senado. Somos optimistas, estas son reformas que necesita el país. Y nosotros estamos trabajando, debatiendo y sobre todo mostrándole a los colombianos y colombianas lo que implicará estas reformas en el impacto de su vida diaria. La ministra confía en que las dos reformas salgan por consenso en el Congreso de la República. La Federación Nacional de Cacao Teros asegura que se encuentra en plena bonanza. La bonanza del cacao colombiano se mide en precios. En los últimos 18 meses, la tonelada de este producto colombiano pasó de costar 2.700 dólares a 5.600 dólares en febrero de este año. Hemos contado también con la suerte de que los precios internacionales en este momento se encuentran en el nivel mucho más alto. Entonces también eso ayuda de una manera significativa. Sin embargo, nosotros sí le estamos diciendo a nuestros cacao ocultores que por favor ahorren en este momento en que los precios están muy buenos porque en algún momento van a decrecer. La apuesta es a duplicar las hectáreas cultivadas. Esperamos que este año la producción siga creciendo y el reconocimiento y sobre todo los negocios de los cacao ocultores a nivel de Colombia y del mundo sigan creciendo de una manera muy importante. Actualmente en Colombia se cultivan 190.000 hectáreas de cacao en 29 departamentos. El grupo Gilinski asumió el control pleno de la compañía Nutresa. En la asamblea de hoy fue elegida la nueva junta directiva. María Jimena Lombana y Cristian Murle fueron elegidos como miembros independientes. Jaime Gilinski, Gabriel Gilinski y Ricardo Díaz como miembros patrimoniales. Esta fue la primera asamblea extraordinaria del grupo empresarial luego de concretarse el traspaso de acciones entre el grupo económico antioqueño y los Gilinski. Estamos positivos, que estamos optimistas, que vamos a trabajar muy duro para que la compañía continúe creciendo, continúa fortaleciéndose, apoyando a la administración y que podamos, si Dios quiere, poder tener éxitos en los años venideros. La elección se hizo efectiva en Medellín con los representantes del 77% de las acciones. Analistas estiman crecimiento de la economía colombiana en 1.1% para el cierre de 2024. Las apuestas de los agentes del mercado financiero colombiano es de un crecimiento económico del 1,1% para el cierre de 2023, de acuerdo con la última encuesta de opinión financiera de la Bolsa de Valores IFE Desarrollo. Se mantiene un ajuste por cuenta de la desaceleración que afecta a sectores como la industria, el comercio y la construcción. La economía colombiana venía sobrecalentada. En 2021 presentamos un crecimiento del 11%, el 2022 del 7,3%. Este era un ajuste necesario y esperado. Desde Corfi colombiana se hace un llamado para que el gobierno tome medidas de reactivación que impulsen la inversión. De lo contrario, el panorama será muy similar para este año. Hay que darle confianza inversionista a los agentes. Por otro lado, es importante ayudar a monitorear el impacto que pueda tener el descenso de las tasas sobre el consumo y sobre los hogares de los colombianos. Será clave una reducción acelerada de las tasas de interés. El índice de capitalización de la Bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró estable. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia se mantuvo en 1,248 puntos. La acción preferencial del Banco de Vivienda fue la que más subió, con una ganancia de 2,47% a 19,880 pesos. La acción que más bajó fue la de Canacol Energy, con una pérdida de 6,08% a 16,060 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencia del Grupo Suramericana, al movilizar más de 25 mil millones de pesos, con una variación positiva de 0,86% a 16,360 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMY. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3,915 pesos con 28 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1,760 pesos y la venden entre 1,820 pesos. Un euro cuesta 4,223 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 91 centavos. El azúcar se transó en 23,61 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 77 dólares. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 82 dólares con 4 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2,310 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMY.